El arte es una herramienta que va desarrollando procesos de autoconfianza, percepción y múltiples capacidades en aquellos que lo practican, que lo llevan como parte de su vida. Hoy en Hablando con el Dr. Lara vamos a tener la experiencia de conocer cómo trabajar estos aspectos desde la línea particular en la niñez y la adolescencia puertorriqueña. Hola señores, ¿cómo están? Bienvenido. Me acompaña y es un gusto tener con nosotros a Félix. José Colón. Félix, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Félix. Estamos trabajando el aspecto del arte y entiendo que parte de tu aportación a este país está basado en el desarrollo de taller artístico musical de Caguas, ¿no? Correcto. ¿Cómo nace el taller artístico? Pues precisamente el taller artístico surge por una inquietud de unos estudiantes. Yo era maestro de drama de una escuela superior y precisamente no había entrenamiento de teatro musical en Caguas. Hemos visto que muchas veces el arte se nos queda en San Juan o es más accesible para la gente que vive en el área metro y nosotros que estábamos en Caguas pues no teníamos un espacio donde hacer teatro musical específicamente. Así que surgió taller artístico como un campamento de verano para tener un entrenamiento y le gustó tanto que lo convertimos en una experiencia para que surja como un entrenamiento más profesional luego de clases y los sábados. ¿Cuánto tiempo llevan ya ejerciendo? Seis años. Seis años que yo me imagino lleno de retos, de aventuras, de procesos particulares, de crecimiento en múltiples áreas, ¿no? Correcto. ¿Cómo podemos fomentar el desarrollo intelectual emocional de las personas a través de las artes? Yo pienso que el arte enseña muchas más cosas que solo arte. El arte enseña disciplina, estructura, confianza que para mí es lo más importante en sí mismo, desarrolla la autoestima y también crea una apertura a la sensibilidad a sentir y conectar con los sentimientos. Y yo pienso que por eso me encanta tanto y por eso soy artista que pienso que todos los artistas somos excelentes seres humanos precisamente porque estamos conectados con nuestros sentimientos. Estás hablando de tres cosas que me impactan al escucharte. Hablas de sensibilidad, hablas de compromiso, hablas de una esencia. Cosas que envuelven lo que es el ser humano, que muchas veces en el día a día de la sociedad se va perdiendo por las cosas que nos ha tocado vivir, por los estresores que estamos en este camino. ¿Cómo desarrollar estos elementos desde la niñez, desde la adolescencia? Yo pienso que dando el espacio, dando la libertad. Cada día vemos más como el mundo nos limita y nos pide no sentir. Y es precisamente lo que el arte pide. El arte te pide sentir tus emociones, sentir alegría, tristeza, miedo. Y si se crea esa libertad de permitirle a un niño pequeño, por ejemplo, que los colores no tienen género, que aquí sí puedes reír, que puedes brincar, que puedes ser tú, pues eso ya va pensando o va creando ese pensamiento en el desarrollo de un ser humano, que tuvo esa oportunidad de tener esa experiencia de apertura a sus sentimientos. Hablas que eres artista, hablas que llevas a lo mejor trabajando en esta carrera un tiempo. ¿Qué ves hoy día desde ese mundo que ya está metido en el área profesional, que a lo mejor podemos brindarle a la juventud hoy día para que vayan preparándose a aquellos que aspiran a llegar a ese proceso? Bueno, yo pienso que muchas personas, especialmente en Puerto Rico, piensan que el arte es un hobby o que el arte no es un trabajo real. Así que yo pienso que eso es lo más que podemos seguir fomentando o desarrollando en nuestros jóvenes y niños que creamos que si hay personas que viven de esto, yo vivo de esto. Y muchas otras personas más, vemos tan lejanos lo que es estar en Broadway o estar en una película en Hollywood y cada vez vemos más historias de puertorriqueños que están saliendo de aquí y están ahora mismo en Broadway en un musical como Didi Romero, por ejemplo, como Edi Noel, como Chari Torres y muchos otros. Y eso es lo que tenemos que seguir pensando, ¿verdad? Si vemos esto como una carrera, puede serlo, porque realmente lo es. ¿Cómo la gente puede entender que nace artista? Porque muchas veces es todo lo contrario lo que se dice. Es el aspecto de que no tienes que desarrollarte en múltiples áreas. ¿Es el mensaje incorrecto el que se está llevando o realmente es una falta de conocimiento de las personas? Ay, yo pienso que es una mezcla de ambas. Usted debe saber que el cerebro tiene dos lados, ¿verdad? El lado creativo y el lado lógico. Pues esos son, como quien dice, si lo categorizamos así, dos tipos de personas. O la tercera sería la mixta. Que la hay. Yo, pues, es lógico, no lo tengo mucho. Yo claramente fui artista desde niño. Mis padres no lo vieron por un tiempo porque me pusieron a jugar baloncesto, porque eso es lo que los niños hacemos, ¿verdad? Jugar baloncesto de deportes para niños, las niñas hacen arte. Que es otro pensamiento puertorriqueño. Y yo pienso que si el artista se nace, que se puede seguir desarrollando. Pero pienso que lo identificamos muy bien con los niños. Vemos niños y vemos esa expresión o esas ganas de hacer y de cantar y de bailar. Y eso es ser artista. Félix José, como maestro de teatro, como coach actoral, como bailarín, en esta línea de combinar todas las artes. Cuando estás frente a estos niños, cuando estás frente a este grupo de adolescentes, ¿cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu misión? Bueno, mi misión, de todas las que tengo, tengo muchas. Número uno, yo creo que lo más importante es que se sientan seguros. De que esto es un espacio seguro donde ellos pueden ser ellos. Número dos, que creen confianza en sí mismos, que se lo crean. La mayoría de los niños, o jóvenes, o adultos, incluso artistas con los que trabajo, lo que necesitan es seguridad. El pensar que no puedo, el tener miedo a hacerlo. Y yo los invito siempre a hacerlo con miedo. Si tengo miedo, pues lo voy a hacer cagado, ¿verdad? Como decimos nosotros, con mucho miedo, pero lo voy a hacer. Y precisamente yo pienso que este es el espacio para sentir todas esas emociones, todas esas actitudes que pasan en la adolescencia, en los niños. Muchos niños cohibidos, o con pensamientos de lo más básico, de que este es un color para niñas, o de que yo no me puedo maquillar porque es para niñas. Ir rompiendo con eso desde casa. Porque aquí eso es lo que yo enseño, y lo que nuestra facultad enseña. Pero en la casa también es bien importante que los padres tengan esa apertura, que el arte es para todos, y que el arte somos todos. Y que la mayoría de los artistas, los seres humanos puertorriqueños, somos artistas. Y somos muy culturales y muy artísticos. Así que, ¿por qué no creérnoslos? Félix, retos que todavía se enfrenta en Puerto Rico a través del arte. ¿Cuáles puedes identificar? El apoyo, yo creo que es esencial, y ahí con eso viene la falta de dinero, o de fondos disponibles, o accesibles, de información, y que la gente te apoye. Porque todo el mundo paga un ticket de Broadway a 200 dólares, pero muy pocas personas pagan 20 dólares para ver teatro en Puerto Rico. Así que el apoyo y la educación para saber que esto es parte de nosotros. ¿Hacia dónde se dirige el taller artístico, Caguas? A ser la mejor escuela de teatro musical en Puerto Rico. Ah, eso está bello, bello, bello. Félix, antes de despedirnos, ¿cómo exhortas a la juventud, a la niñez, a conectarse más con el arte, con el proceso del teatro, con la línea de darse oportunidades en nuevas áreas, a ir un poco más allá de la cajita del deporte, que pueden ser muy buenos en el deporte, pero también poder conectarse en otras áreas particulares. ¿Cómo los invitamos a ser parte de esta aventura, de esta magia que implica el teatro musical? Yo pienso que todo empieza con el miedo, y como dije anteriormente, hacerlo con miedo. Nosotros tenemos un gran programa de teatro musical aquí, que es durante todo el año, pero también damos muchas clases independientes y muchos talleres abiertos. Así que es la perfecta oportunidad para que tú te atrevas y tomes una clase de prueba, que lo intentes y que lo trates, porque como dije anteriormente y como dice Augusto Goal, un gran dramaturgo y actor, artista, todos somos artistas. Y desde esa perspectiva recordar que a lo mejor no necesariamente mi aspiración es convertirme en un gran actor o una gran actriz, simplemente fluir desde la naturaleza de la actuación, de la confianza, de la percepción, y reconocer que nosotros, tanto en Puerto Rico como la esencia de lo que somos, meramente yo creo que de la humanidad podemos ser artistas y transformar el mundo. Así que, quedad ustedes. Nos vemos pronto. Esto fue Hablando con el Doctor Lara. Keep in touch. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!